Los diputados orteguistas que controlan el Pleno de la Asamblea Nacional celebraron este jueves el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un acto de proselitismo político mientras el país vive sometido bajo un estado de sitio policial desde las protestas de 2018. Al acto se hicieron presentes familiares de agentes de la policía que murieron en el marco de las protestas sociales. Sin embargo, el gobierno no ha respondido a la demanda de justicia de las 328 personas asesinadas durante los primeros meses de la represión que contabiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En un reciente informe, la CIDH contabiliza la existencia de 109 reos de conciencia en los penales del país y detalla que al menos 1.614 personas fueron encarceladas entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de mayo de 2020. La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU ha exhortado en diferentes ocasiones al régimen de Ortega la liberación inmediata de los reos políticos y el restablecimiento de la libertad de prensa, reunión y movilización, a lo que la dictadura ha respondido con el recrudecimiento de sus mecanismos represivos y la aprobación de un tridente de leyes que amenazan a la población civil opositora. Al menos tres detenciones diarias por razones políticas ocurren a diario en Nicaragua desde 2018. Así lo afirma un informe del monitoreo azul y blanco que contabiliza 279 incidentes en contra de la libertad de expresión y reunión en el interior del país durante el mes de noviembre. Según el informe, Managua sigue siendo la ciudad con mayores incidencias y prácticas represivas de hostigamiento y asedio. Sin embargo, a causa de la movilización de solidaridad con las personas afectadas por los huracanes Iota y Eta, las manifestaciones represivas también aumentaron en lugares como la costa caribe norte del país. En otro informe, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó 26 agresiones en contra de la libertad de prensa en el país durante el mes de noviembre, perpetradas especialmente por agentes de la policía, relacionadas a ataques físicos, obstaculización en el acceso a la información, discursos estigmatizadores, detenciones y procesos judiciales. El juez Ramón Real Pérez, titular del Juzgado Octavo Civil del Distrito Oral de Managua, dictó sentencia en contra de la empresaria Victoria Cárdenas y a favor de un reparo fiscal que interpuso la alcaldía de Managua por 9.5 millones de córdobas. Así lo confirmó el esposo de Cárdenas y director de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro. La alcaldía de Managua acusa a la inmobiliaria Intermeso, propiedad de la familia de Cárdenas, de facturar más de 325 millones de córdobas en la venta de lotes en dos años, pero la acusada señala que son falsos ingresos. Un abuso judicial de un sistema corrupto controlado por Ortega. Las evidencias serán utilizadas en un futuro para demostrar la injusticia, denunció Chamorro en su cuenta de Twitter. Hasta septiembre pasado, más de 200 empresas denunciaron una campaña de terrorismo fiscal de parte de la alcaldía de Managua. Las agencias Aeromundo y Viajes Premier confirmaron que las aerolíneas United Airlines y Aeroméxico cambiaron las fechas del retorno de sus vuelos a Nicaragua y lo postergaron para febrero de 2021, con lo que cumplirán 11 meses sin ofrecer vuelos hacia el país. American Airlines habría confirmado la reapertura de sus vuelos a partir del 5 de enero de 2021. Copa Airlines el 7 de enero. Spirit aún no ha definido una fecha de regreso, mientras que Avianca ya está operando parcialmente en el país. Los principales afectados de la ausencia de vuelos comerciales han sido las empresas turísticas que están sufriendo por la ausencia de clientes, que ya no demandan servicios de alimentación, hospedaje, transporte y muchos otros asociados con esa actividad. La prórroga del regreso de las aerolíneas en el marco de la emergencia sanitaria han sido especialmente justificada por las medidas impracticables impuestas por Aeronáutica Civil en Nicaragua con los vuelos comerciales. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el último episodio de la sátira de las noticias con Juan Carlos Sampié, Ortega y los derechos humanos, Alemán y el monolito en la última Mirada News.